Y es Min con Jesús, América Latina. Hace algunos años se escuchaba en el radio, con frecuencia, una canción que decía, yo quiero bailar toda la noche, baila, baila, bailando, va, baila, bailando, hey, y continuaba la canción repitiendo la misma idea. Toda la noche, toda la noche, toda la noche de fiesta. ¿Tú qué actividad has realizado durante toda la noche, además de dormir? Una actividad que te haya entretenido, que te haya gustado, a lo mejor bailar, cantar, jugar algo. Tengo un amigo que le gusta mucho los rompecabezas, y ha pasado más de una noche en vela, feliz, concentradísimo, armando rompecabezas. O platicar, puede ser que he estado toda la noche platicando, súper a gusto. Nos hemos reído, nos hemos divertido, hemos intercambiado ideas. Y me acordaba de esta canción, y me movía a esta reflexión sobre pasar toda la noche en algo que nos gusta mucho, por el Evangelio que leemos el día de hoy, fiesta de los apóstoles Simón y Judas. En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Toda la noche orando a Dios, Jesús, tú disfrutas de hablar con tu Padre, y estás entretenido toda la noche hablando con Él. Pues yo quiero, Señor, hacer oración de verdad. Quiero que estos diez minutos se me pasen muy rápido, que cuando hago oración, quizá más de diez minutos, lo disfrute. Porque estoy hablando con Dios en el cielo, estaré hablando contigo para siempre. Pues ya desde ahora que aprenda de verdad a ponerme en tu presencia, a percibir tu mirada sobre nosotros, una mirada de amor, una mirada de elección. Porque vemos después que cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, el que puso el nombre de Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, Judas Iscariote, que fue el traidor. Pues estos dos apóstoles aparecen casi al final de la lista de los demás. Y no son famosos, no son como San Pedro, San Juan, Santiago, pero tampoco son Judas. Judas Iscariote, los Judas de Santiago, están como a la mitad, son como apóstoles sándwiches. Y no tenían mucha devoción. Aquí en México, Judas tiene muchísima devoción, es muy famoso, muy querido. Incluso hace poco se hizo más famoso todavía porque sucedió que hubo un señor en su bicicleta con un San Judas tamaño natural a la espalda, amarrado, iba en la bicicleta muy concentrado. Y de repente un tipo en su carro lo empareja y lo empieza a filmar. De otra forma que ahí va de la bicicleta, de repente voltea a ver el que lo estaba filmando, se distrae con él. Y sucede en ese momento, para desgracia del ciclista y de San Judas que iba a su espalda, que choca con un carro que está estacionado. Y vuela y San Judas se hizo añicos. A raíz de esto, pues hubo muchísimos memes y fue un video muy visto. Si lo pones en YouTube, lo pones judita de bicicleta, te va a aparecer. Pues San Judas aquí en México es muy, muy, muy querido. Es un santo que, como de las causas perdidas. Incluso una vez un taxista que era muy devoto de San Judas dijo que su devoción se debía a que si había traicionado a Jesús y ahora era santo, pues significaba que él era capaz de sacar a cualquier persona de cualquier agujero. Ya le explicaron que no, que no era el traidor, sino que era otro Judas, que había dos Judas entre los apóstoles. Los apóstoles, tú Señor los escoges a ellos con una misión, con la misión de ir por todo el mundo. Bueno, ¿a qué envía los apóstoles Jesús? ¿A qué los envías? Entonces, hace poco he escuchado el testimonio, te lo voy a poner ahora aquí, un breve testimonio de una jovencita italiana, Chiara, Chiara Padano, que era apodada como Chiara Luce, que pertenecía a un movimiento de jóvenes ahí en Italia y que murió muy joven. Antes de cumplir los 20 años, había una fuerte enfermedad, pero era una niña muy alegre, muy buena, que se preocupaba de verdad por sus amigos. Y hay una entrevista que le hacen a su mamá y te voy a poner un pequeño fragmento. Podríamos decir a los jóvenes que Chiara era una chica como ellos, que Chiara era una chica llena de vida. En Sasselo no había muchas diversiones, es un pueblecito pequeño. Ella se reunía con sus amigos en un bar, cuyo propietario era un amigo en las tardes de verano para tomar un helado. O bien, salía el sábado, iban a tomar una pizza. Un día le pregunté, ¿pero tú hablas de Jesús a todos estos amigos tuyos cuando vais por ahí? Y ella muy decidida me miró y me dijo, no, no les hablo de él. Pero si los tienes ahí a todos, ¿cómo dejas escapar? ¿Cómo pierdes esa ocasión? Y me dijo, yo no les tengo que hablar de Jesús, se lo debo dar. ¿Y cómo lo haces, Chiara? En primer lugar, teniendo una actitud de escucha. Así, y luego también con mi forma de vestir, pero sobre todo, amándoles. ¿Ciara? Ese es el testimonio que me gustó muchísimo. Esta jovencita se daba cuenta que no se trataba de hablar, de estar queriendo convencer a la gente, como dice el Papa muchas veces de adoctrinar a la gente, sino de dar ejemplo. Dar ejemplo con su modestia, lo dice, con mi forma de vestir. ¿Cómo das a Cristo tú? Pues con mi forma de vestir. O sea, hablando de la dignidad de la persona con mi forma de vestir. Sin querer llamar la atención, sin querer seducir, sin querer despertar malas pasiones, con elegancia. Y no hablando, sino escuchando, preocupándome por sus problemas, dándoles oportunidad de ser ellos mismos. Y quizá también dando algún consejo, recordando alguna verdad importante, pero eso como en un segundo lugar. En primer lugar, escuchando, acogiendo, ayudándoles a ser virtuosos. Y últimamente el Papa nos ha hablado mucho de la caridad, de querer a todas las personas, de pensar cómo Jesús trataría a los demás. Incluso a la gente que está equivocada, a la gente que quizá es algo alejada de la práctica religiosa, o incluso algo escandalosa. No hacer la vida imposible a los demás, sino ayudarlos, comprenderlos. ¿Cómo actuaría Jesús? Jesús, tú no pones, tú no pones límites al amor. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Pues ayudarnos a vivir la caridad. Si ayudamos a ser apóstoles, porque todos los bautizados estamos llamados a comunicar a Jesús. No a hablar simplemente, sino a darlo. Como esta jovencita con ese espíritu apostólico nos enseña un ejemplo de su vida. Después, pues leí una enfermedad muy dura y en el testimonio pues se habla cómo ella aceptó la enfermedad y cómo incluso en algún momento dado rechaza la morfina para poderle ofrecer a Dios esos sufrimientos por tantas intenciones que tendría. Señor, podemos acercar a Dios con todas las circunstancias de nuestra vida, con el dolor, con nuestro trabajo, con nuestra amistad, ayudando a los demás en sus problemas, escuchándolos. Que todo sea apostolar en nuestra vida. Pues Señor, te pedimos que nos oyes a descubrir que somos apóstoles por nuestro bautismo. Estamos llamados como estos primeros a anunciarte a todo el mundo. Y acudimos a nuestra madre, Regina Apostolorum, para que nos ayude a darnos cuenta de nuestra vocación apostólica y que seamos de verdad personas que saben dar a Jesús. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponernos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guardia, intercede por mí.